¿Cómo están? Les habla el apóstol Guido Luis Núñez y este domingo en nuestras dos reuniones 9 de la mañana y 11 de la mañana tendremos un invitado. Él es Tico de nacimiento, pero se fue por el desarrollo de la obra del Señor a vivir en Australia con una vasta experiencia en Australia, pero ahora vive en Estados Unidos, en Dallas, y él se llama Alejandro Arias. Alejandro Arias era conocido en este país como el niño predicador. Bueno, ya no es tan niño, pero bueno, en el Señor siempre somos niños, pero ahora él ha crecido, se ha desarrollado y estará con nosotros este domingo 9 de la mañana en nuestra primera reunión y en la segunda reunión 11 de la mañana también estará Alejandro Arias. Así que le invito para que lleguen y reciban una palabra fresca, una palabra del espíritu, una palabra edificante para que sea fortalecida nuestra fe, nuestro amor por el Señor y para que veamos cosas tremendas. Así que entonces les invito, nos reunimos en el Crown Plaza Corovisí, en el Hotel Crown Plaza Corovisí, cerca de La Sabana. Nuestro teléfono es el 2222-0606 y por favor búscanos en nuestras redes sociales, por favor en Facebook y ahí pones tus comentarios y contactas nuestro ministerio para poder servirte muchísimo mejor. Este domingo les espero en nuestras dos reuniones 9 y 11 de la mañana. Bendiciones. Gracias por ver el video.